¿Qué hacemos ahora? Aquí hay idea. Las estadillas, como es el eléctrico que nos está ayudando, podemos utilizar para trabajar las posiciones más complejas. Es decir, esta, en la musculación aquí es más difícil, ¿vale? Entonces podemos aprovechar la ayuda del eléctrico para trabajar estas musculaciones y otros en estos ángulos. A ti te deja irte bajar, pero también es que no... Es por la ropa de la pared, pero también es por la ropa de la pared, pero también es por la ropa de la pared. ¿Pero? Que para hacer la suerte, por ejemplo, a mí no me deja la ropa de bajar. Sí, sí, sí. Más adelante, más adelante, vas a trabajar más en el propio músculo. ¡Ah! Y para la ropa de la pared, no me deja la ropa de bajar.